¡Ey! ¡Quizita! ¡No la mente surte! Soy un vagabundo Que conoció el amor Que conoció este mundo Pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre besa Por tu felicidad Y anda por el mundo Soy un vagabundo por quererte más Mañana tal vez No cuente más cariño Ni piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido Mañana tal vez No cuente más cariño Ni piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido ¡Ey! 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 Ni piensas en mí Ni piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido Mañana tal vez No cuente más cariño Ni piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido ¡Ey! ¡No ropa! ¡Sufra! ¡Siga bailando cumbia! ¡Va mucho el sabor, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡之後, la otra vez Viva ¡Ah! ¡Ey! ¡No ropa!